Estoy aquí en mi habitación Solo pensando quién falló Dime si tú vas a volver Ya no es lo mismo si no tengo tu piel Extraño tu olor, tus notas de voz Es que no hay historia como la de los dos Y vivo como loco sin tu amor Le agrego un par de horas al reloj I've taken love, I can't be on my own Nada se siente como tú y yo Te fuiste y dejaste Tu olor te llevaste Siento que fallaste, baby, te equivocaste No quiero estar solo, pero ni modo I guess I'm just a stranger for your love Aunque me muera de ganas, no volveré Aunque me pongas el mundo al revés Esta hermana es ajena Pero no está pa' cualquiera Ahora volteo tu traición Dejo contra el orgullo Son perdición tus besos Llega que bajamos este fuego Si quieres nos quemamos Si quieres nos quemamos Sácame de este infierno Y vivo como loco sin tu amor Le agrego un par de horas al reloj I've taken love, I can't be on my own Nada se siente como tú y yo Te fuiste y dejaste Tu olor te llevaste Siento que fallaste, baby, te equivocaste No quiero estar solo, pero ni modo I guess I'm just a stranger for your love I love your love Your love, your love I love your love You love me, baby I love your love All the things I do for love I love you, I'm just a stranger for your love